Nosotros aquí en Caldas hemos creado una alianza que la llamamos Universidad de Caldas en tu Pueblo y hemos fusionado esas dos estrategias, la del Gobierno Nacional y la nuestra, para ir a la región, para que los jóvenes de estos municipios tengan la oportunidad de hacer sus carreras técnicas y profesionales sin tener que desplazarse a ciudades capitales como Medellín, Manizales o Pereira. Estamos hoy inaugurando la sede de la Universidad de Caldas en el norte del departamento, en Aguadas. Este es un municipio que queda distante de Manizales cinco horas por carretera destapada y algunos tramos pavimentada. Es un municipio que limita con Antioquia, con Sonzón, La Pintada, Caramanta. La Universidad de Caldas es una ciudad pública y es de Caldas. La universidad va a las regiones, la universidad se acerca al campo, la universidad se acerca a los municipios y de esta manera se facilita a los jóvenes del sector rural poder seguir su proceso de educación y salir adelante. Para nosotros esto es una apuesta de futuro y de presente, decir que la educación de alta calidad sí puede llegar a los territorios siempre y cuando se conjuguen los esfuerzos, en este caso, del Ministerio de Educación Nacional, de la Universidad de Caldas, de la Alcaldía de Aguadas, de las alcaldías vecinas. Aguadas es afortunado en este momento porque logramos habilitar una sede de la Universidad de Caldas, una de las universidades más importantes del país, universidad pública. La invitación a todos para que gestionemos ante las universidades públicas del país y podamos traer universidad a la Colombia profunda. En este momento aquí en la sede funciona un programa de administración de empresas agropecuarias, tenemos 160 estudiantes presenciales del programa y tenemos 45 estudiantes en regencia de farmacia. Bueno, para mí es muy importante tener una sede en este municipio porque eso ayuda al desarrollo tanto del campo como del pueblo. Es un motivo de mucha felicidad ya que tenemos la posibilidad de continuar nuestro proceso de formación y además se brinda la oportunidad de que las personas que quieren estudiar una carrera profesional lo pueden hacer sin desplazarse en su territorio. Antes de ofertar los programas académicos siempre se hacen estudios de pertinencia que obedecen a las necesidades socioeconómicas de los territorios. Corresponden con las necesidades que tiene el sector productivo, el sector social, el sector económico para apalancar las diferentes alternativas de desarrollo en la región. Nosotros esperamos que el año entrante con los programas nuevos que tenemos para los municipios tengamos alrededor de 2.500 estudiantes nuevos y la sede en más o menos dos años puede tener alrededor de 1.000 estudiantes. Realmente el gran polo de desarrollo de este norte de Caldas y de esta región media de Colombia sí es efectivamente la educación y la educación superior. Y celebrar que más jóvenes van a poder tener dentro de sus aspiraciones ingresar a un programa de educación superior que signifique que pueden continuar con su trayectoria de educación y que pueden entonces plantearse esa pregunta de qué voy a estudiar habiendo las posibilidades de tener presencia de educación superior pública, de calidad y pertinente en este municipio. Colombia, potencia de la vida.